Mirá, Yeye, esto es así. Vamos a recorrer toda la ruta 40 desde Ushuaia hasta La Quiaca en el primer auto que anda a tweets. ¿Y cómo es eso? A medida que nos escriban bajo el hashtag Fiat 500 tweets, vamos a ir avanzando por la ruta. ¿Y vos sabés por dónde ir? Sí, obvio. ¿Cuántos kilómetros son? Son 5.000 más o menos. Ay, no sé si me voy a bancar. ¿Qué, el viaje? No, dos. Ah, bueno. No, dos.